Lágrimas de amor, lágrimas de dolor en el corazón Lágrimas que duelen, lágrimas que matan Amiga, no le tengas miedo a la noche Al despertar, saldrá el sol otra vez Y tus lágrimas son mi esperanza Yo también lloro por tu amor Lágrimas de amor, lágrimas de dolor en el corazón Lágrimas que duelen, lágrimas que matan Lágrimas que te ahogan con la distancia Hablar conmigo, ¿ah? No veo de qué Lo que pasa es que me enteré de que estabas enferma Y a pesar de todo, quiero... Bueno, quiero ofrecerte mi ayuda Lo que sea, plata... ¿Cómo te atreves a ofenderme de esa manera? ¿Ofenderte? Pero mamá, ¿qué te pasa? La señora Gina te está ofreciendo ayuda Señora Gina nos está ofreciendo ayuda Lo que ella quiere es hacernos sentir inferiores Refregarnos su plata en la cara Pero quiero que sepas que yo no necesito un solo peso Porque yo no soy como ustedes Yo no soy como tu hermana que se enferma y no tiene ni para pagar el médico No, sé, cállate, sé Ubícate Qué estúpida yo Disculpe Qué estúpida Hasta pena me llegó a dar De verdad, cuando supe que estabas enferma Pero... Ignacia, tú no mereces tener una mamá como en gracia Ayer Sí Martina ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? No quiero que esa mujer vuelva a poner un pie en esta casa ¿Te queda claro? ¿Y qué está haciendo? Julito ¿Qué son estos papeles? Siéntate porque tengo algo importante que decirte Siéntate aquí ¿Qué pasa? Bueno, en esta caja Estos papeles son muy importantes Y están las cosas más importantes de mi vida Mira Aquí tengo la escritura de la casa Y aquí sale que está todo pagado No le debemos ningún peso a nadie Está todo listo Mamá, ¿por qué me está diciendo esto? Y aquí tengo mi libreta de ahorro No es mucha plata Pero igual te puede servir Igual hay una cantidad de plata que te puede servir Mamá, mamá ¿Para qué está haciendo esto? Julio Tú eres el hijo mayor Y si yo falto más adelante Te vas a tener que hacer cargo de todo Es una realidad A ver, mamá Eso no va a pasar Por favor, le suplico Déjese de hablar tonteras, mamá En serio No piense más en eso Usted siempre ha sido una mujer fuerte, mamá Usted es joven Va a salir adelante Va a estar todo bien ¿Pero estáis seguro? Mamá, mamá Escúcheme, yo les juro Yo les juro Que en un par de semanas más Todo esto va a ser un mal recuerdo, mamá Sí, pero es que yo tengo miedo Tengo mucho miedo Ya Ya Lista, ya Ya Va a salir todo bien, mamá Ya Tienes que estar tranquila Bueno Sí A menos pensarte entera Bueno Vieja Vieja Ey, ¿por qué estás gritando? ¿Qué te pasa? Porque debería haber gritado en esta casa Hace mucho tiempo Vieja Pálmate En esta casa ya no se grita más Rubén Así que cálmate, ¿ok? ¿Qué le pasa a este niño? Tú estás drogado Tú estás drogado Tú estuviste tomando ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué hiciste? Dime ¿Qué cresta hiciste? Para que la Irene casi perdiera a mi hijo ¿Ah? ¿Qué tiene de diferente andar sufriendo todo el día Y que te pasen por encima como dijiste tú Aquí en tu país o allá en Estados Unidos ¿Ah? Porque si no te respetan aquí Tampoco te van a respetar allá Respóndeme ¿Qué fue lo que hiciste? Yo no, yo no hice nada Yo Cuando yo llegué al departamento La Irene estaba así ¿Tú crees que yo soy imbécil? ¿Hasta cuándo me mentí? Cálmate, cálmate, cálmate Podemos tener esta misma conversación No sé, yo no tengo nada que conversar Estoy cansado Que te metas en mi vida Estoy cansado Me decís Que te madrís tan mala persona Que ni siquiera me avisaste Que estaba mal, vieja Pero es que yo Yo tampoco me sentía bien Yo también Yo también estaba No, no No ha estado bien Entonces Yo entiendo que tú te enojes Pero Tranquila, tranquila Rubén ¿Por qué mejor no vuelves Cuando estés más calmado Y conversas con la mamá, ¿ya? Además nosotros necesitamos Conversar algo urgente No sé, aquí lo único urgente Es que si tú seguís Haciéndome la vida imposible Me voy a ver en la obligación De escoger entre la Irene O tú Chao Tranquila Yo voy a conversar con él ya Yo no le hice nada Pero es mejor que tú No converses todavía Que él esté un poco más tranquilo Porque tampoco está pasando Por un buen momento, mi amor Tú me Tú me ¿Me podrías traer algo Para el dolor de cabeza? Porque Es que no me siento muy bien ya Sí Sí, yo te traigo Gracias, mi amor ¿Ya te vas? Sí 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 Por suerte tengo a una mujer Maravillosa Esperándome en casa Y no sabes las ganas Que tengo de ir a verla Así que nos vemos Qué bueno ¿Qué vino a hacer en gracia? Te puedo dar un consejo Con mucho cariño, ¿sí? Búscate a una mujer Que te atienda Y que por sobre todas las cosas Te escuche Para que cambies el foco Ah Dejes de ponerlo a las demás personas Y lo pongas en ti Solamente te estoy preguntando, Tomás Lo que vino a hacer en gracia En mi oficina Es asunto mío Y no tengo ganas De conversarlo contigo ahora Hola Hola Vení a verte Ya me extrañaba Que no hubieras venido antes Sí Hola ¿Qué querés? Nada, vengo Vengo a hablar con Irene ¿Y de qué? Ya, pues Julio Estamos conversando Bueno Conversan un rato Mientras mi mami descansa Pero tengo que venir luego A poner la mesa, ¿ya? Ya Necesito que me digáis Quiero saber todo ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué te dijo mi vieja? ¿Qué hizo? ¿Por qué te pusiste así? Dime, ¿qué hizo ella? Tu mamá no hizo nada ¿Cómo? ¿De qué me estáis hablando? Yo vi La vi salir del departamento Mariano te encontró Después de que hablaste con ella ¿Qué te hizo? Dime Sí, pero es que Fue don Tomás Ella llegó después que don Tomás se fue Fue él el que me puso así Él fue Para ver Tomás te hizo esto Sí, él me empezó a decir Como puras cuestiones feas Y me empezó a hablar mal de ti Que tú lo habías traicionado Que te iba a hacer la vida imposible Y hasta como que me ofreció plata Para que espiara a la gente ¿Qué? Sí, pues Y cuando se fue Yo ahí me empecé a sentir mal Y empecé a sentir dolores Y ahí llegó tu mamá Oye ¿A ti no te apelló lo mismo? ¿Eso de De espiar a la gente? No, no No, no No, yo soy un imbécil Soy un imbécil Le estoy toda la culpa a mi vieja Y mi vieja no tiene nada que ver en esto Tomás es un imbécil Lo voy a matar Oye Pero Relájate un poco ¿Cómo querés que me relaje, Irene? ¿Cómo me voy a relajar Si yo le eché toda la culpa a mi vieja? Toda Mira, cabro De verdad Yo siento mucho lo que Lo que está pasando con tu mami Nosotros con la Irene Sabemos lo que es tener a la mamá enferma Y de verdad te lo digo, ¿ah? De todo corazón En buena Ojalá ya Nada, pues se pueda recuperar De ese tumor que tiene ¿De quién? A ver ¿De quién estáis hablando? ¿La mamá de Rubén También está enferma? ¡Oh, no! ¡Rubén! 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 ¿Y tú tampoco sabías que la mamá de Rubén está enferma? No, no tenía idea Y parece que el Rubén tampoco sabía Ya no importa cada noche que espere ¿Por qué está tan callada? No tengo nada que decir ¿Y no podés contarnos nada? ¿Cómo estuvo tu día? No sé ¿Alguna novedad? Tampoco Me tengo ganas de hablar tu mamá Bueno, es comprensible Todos estamos muy removidos con la enfermedad de tu mamá Pero Pero yo quiero decirte, Ignacia Que Que esté tranquila Porque yo te juro Yo te prometo que todo va a salir bien ¿Sí? Bueno, pero yo Yo tengo algo que contar Hoy día yo pasé una tarde exquisita Porque la La Ignacia se vino temprano en la oficina Y estuvo acompañándome toda la tarde ¿Cierto, mi amor? Me parece muy bien Me parece estupendo Porque Tú en la iglesia no puedes estar sola Así como Es más, yo creo que Tú deberías pasar mucho tiempo más con tu mamá Yo podría reemplazarte la obra sin ningún problema ¿Qué? Eso Yo creo que lo mejor Es que te quedas aquí con tu mamá Es renunciar Renunciar a la obra, Ignacia Por Cristo Mireia Mireguita Ya, pues, mijita ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Pues, hija Delante Vengo y le pregunto Mijita ¿Usted se va a aclarar de la comida? Usted me dice Sí, papito No se preocupe Yo me encargo de todo Y resulta que ahora vengo a comer Y no hay ni una cuestión para comer Nada No, pues No cociné Ah, no cociné Ah, así tan simple Sí, pues, no me dieron ganas Y no cociné Ah, no No le dieron ganas Ah, bueno, ¿y qué se supone que voy a comer yo? ¿Aire, oiga? Ah, no sé yo No, 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 no Mireia, le des más Tú no te vas a mover de aquí, ¿ah? A ver, mijita Usted ya me tiene hasta acá Con esa actitud agresiva Y despótica que tiene conmigo, oiga ¿Me quiere explicar Qué es lo que le he hecho yo Para que me trate de esa manera? Si es por comida Llame, pidas una pizza O vaya a bolsear a la casa del frente Mire, mijita Usted sabe perfectamente Que la comida no es el punto aquí Entonces déjeme tranquila Me cansé, papá Me cansé Me cansé de que De que nada me resulte como quiero De que todo el día me digan lo que tengo que hacer Y de que me hagan sufrir Y si usted Me sigue tratando como Como una cabra chica Y peor Como una enferma También me voy a aburrir de usted ¿No y yo? ¿Por qué voy a renunciar? Porque Tú sabes perfectamente Cuánto me ha costado a mí Entrar al mundo de la construcción Tomás Este trabajo es mi vida Más importante que la vida de tu mamá ¿Eso me estás diciendo? No, no Entonces Yo no estoy diciendo eso Bueno, entonces Yo puedo hacer las dos cosas Yo no te voy a dejar sola, mamá Te lo juro Es que me parece De un egoísmo tremendo Lo que estás diciendo Pero egoísta ¿Por qué va a ser egoísta? ¿Por qué ese egoísta Quiere seguir con mi carrera? Eso no es egoísta Por favor Yo no quiero seguir con esta conversación Es que me parece lamentable La reacción que estás teniendo Ante algo tan serio Y tan grave como un tumor cerebral Permiso a mí Se me quito del mundo Cosa de tiempo Está rica esta carne Mirellita, por favor ¿Usted me preguntó lo que me pasaba? Yo se lo expliqué Ahora déjeme tranquila Víjita No se vaya Nosotros tenemos una conversación pendiente Mirellita Víjita, usted no me quiere entender Yo soy su papá, mi amor Yo soy la persona Que más la quiero en el mundo Lo último que yo quisiera Es que usted pensara Que yo le quiero hacer La vida imposible Déjeme en paz ¿Molesto? ¿Molesto? ¿Se puede? Sí Ya, mi amor No te pongas a llorar Tienes que entender Que lo que pasa Es que Tomás Está muy preocupado por mí Chiquitita Y también está preocupada por ti Él Él en el fondo Lo que quiere es que tú Estés tranquila Con respecto a mi enfermedad Yo no quiero que te pase Nada malo, mamá No sé, mi amor No sé Mira Mira, sí Es que Lo que yo creo Es que Él siente que Si tú pasas Entre la obra Y la constructora Todo el tiempo Como que No vas a tener Ninguna posibilidad De Bueno De acompañarme Como en En la evolución De la enfermedad Y ¿Qué hago? Yo creo que eso es algo Que tienes que decir Tú, mi amor Tú Tú tienes que hacer Lo que Lo que necesites hacer Ahora yo Yo tengo que reconocer Que Que saber Que Que tú estabas aquí Acompañándome hoy día Hizo que yo tuviera La La mejor tarde Que he tenido Mucho tiempo Ya Ya Úh ¡Suscríbete! Quiero pedirte que estés tranquila. Vamos a superar este difícil momento de tu mamá. Vamos a buscar los mejores médicos y si es necesario la vamos a sacar del país. Pero vamos a enfrentar este problema todos juntos como familia. Yo estoy contigo en esto. Siempre. Y quiero lo mejor para ti porque te amo. Sí. Buenas noches. Rubén. 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 ¿Viste la hora que es? Como no me contestabas el teléfono pensé que te habías quedado donde la Irene. ¿Qué? ¿Dónde andaba? Por ahí andaba. Por ahí. ¿Cómo? Por ahí. Estaba donde la Irene, Nina. ¿Qué tanto? ¿Dónde me iba a estar? Pero, por favor. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan acelerado? No sé. ¿Se puede saber por qué, Crestal, tú no me contaste que mi vieja está enferma? Dios mío, la que se fue a convertir todo esto. Ah, ¿tú sabías? Sabías y no pretendías y en ningún momento contarme. Lo supe hace muy poco. Estaba... Estaba buscando el momento para decírtelo. Bien tarde el momento que cogiste por, nenita. Ya ni siquiera puedo confiar en ti. Pucha. Parece que llegué en un mal momento. No, Margarita. Discúlpame por haberte tratado así. Lo que pasa es que... Además, tampoco te pudo ofrecer nada para comer si no hay nada hecho. Ya, no, no, no. Te preocupes, sí. Es bien cortito. No me voy a enamorar nada. Es que... Bueno... Venía... A pedirte disculpas. La he embarrado, ¿sabes? Que me he portado mal contigo. Ando complicando, enredosa, nerviosa y... Te he tratado mal y... Me doy cuenta que... Lo único que hay tratado de hacer es estar cerca mío, de ayudarme, de acompañarme y yo... La he embarrado nomás. Así que... Eso, que me disculpes. Sí, ya, pero... Tranquilita, Margarita, que... Tranquilita, sí, de verdad, todo bien. ¿Viste? ¿Viste que era para decirte eso nomás y... No quería molestarte más. Y me tengo que ir al tiro. Porque... Mañana me... Me tengo que levantar temprano. Porque... La cuestión de la operación. Tú sabes que tengo que estar súper temprano. Escucha, no puedo evitar. Me pongo a hablar de esa famosa operación y me pongo a llorar. Una tonta. Ya, 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 no. Perdóname, hola, parré. No tengo nada que perdonarte, Margarita. Llora nomás, llora tranquilita y... Y desahógate. Y mira, tú contás con... Con todo mi apoyo, con toda mi comprensión. Gracias. Yo siempre voy a estar ahí para ti. Y además... Todo en algún momento de la vida... Necesitamos un compañero que... Que nos apoye, que nos acompañe. Sí, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Ya, tranquilita. Margarita. 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 と.